Música Cerramos hace una semana, cerramos el curso en este semestre y abrimos el día 9 de enero, el miércoles 9 de enero otra vez y seguimos trabajando en el Tangamanga 2, campo 44, de 4 a 6 donde pueden ir todos los niños de 6 hasta 16 años incluso niñas también, ya estamos manejando por ahí ¿Dónde se pueden registrar los muchachos? Ahí mismo en el Parque Tangamanga 2, tenemos una oficina que está enfrente del Dorado pero como hemos sacado la publicidad, ya viene ahí el domicilio y todo pero eso se los vamos a dar a conocer Profesor, platíquenos, ¿cómo ha sido 2013 para el Centro de Información? Mira, como empezamos un poquito ya con inscripciones y todo en fechas posteriores ahorita tenemos un grupo como de 13 niños, oscila entre 8 y 13 años entonces ahorita estamos trabajando para integrar una categoría y meterlo por lo pronto a Fútbol 7, para que estén participando y esperemos que en enero ya se empiece a incrementar un poquito lo de las inscripciones ¡Suscríbete al canal!